Una mujer emprende un viaje en solitario en su yate por aproximadamente 4 días, pero en su camino se detiene para salvar a un par de personas que se encontraban naufragando. Lastimosamente su ayuda solidaria se convierte en una pesadilla de la cual parece imposible escapar. Esta es la historia de Naomi, una mujer amante del mar que le encanta navegar en su yate, y por si fuera por ella viviría toda su vida en su embarcación. Ella tiene un novio llamado Jackson con quien tiene planes de poder hacer una vida con él, pero nuestra protagonista tiene algunas dudas pues no quiere alejarse de lo que más le gusta hacer. Jackson junto al sobrino de Naomi tienen que marcharse pues tienen que tomar un vuelo de regreso a casa, mientras que por su lado Naomi toma la decisión de alcanzarlos en su yate, un viaje que le tomará aproximadamente unos 4 días. La chica deja listo todas sus cosas pues su viaje en solitario iniciará al día siguiente. Mientras dormía Naomi tiene una pesadilla que al parecer es muy recurrente, en donde se puede ver a ella de pequeña ahogándose y siendo rescatada por su padre, un hecho que sucedió realmente cuando ella apenas era una niña, donde sus padres terminaron falleciendo. Esto al despertar la pone triste pues un día antes se conmemoraba un año más de la partida de sus progenitores, donde su novio no se acordó de dicho momento y pues ahora ella está un poco molesta. Naomi inicia su emocionante viaje de al menos 3 días, desde donde se encuentra su novio puede rastrearla para ver cómo va y se da cuenta que hay una tormenta aproximándose por el rumbo de Naomi. La chica es informada de esto y decide cambiar su curso para poder evitarla. Jackson cree que sería mejor regresar hasta que la tormenta pase, pero Naomi no desea hacerlo porque demoraría mucho más tiempo en llegar a su destino. La chica así lo hace, cambia su curso y cuando estaba alejándose de la tormenta, ve que hay personas naufragando pues su bote se había hundido. Ella desea ayudarlos y se lo reporta a su novio, pero él cree que no debería de parar pues la tormenta la terminaría alcanzando y solo le pide que lo reporte con la guardia costera. Sin embargo, Naomi definitivamente no quiere irse sin ayudarlos, pues cree que en cuanto llegue la guardia, dichas personas ya no estarán con vida. Jackson entiende muy bien esto y le pide que le informe de todo y la estará rastreando mediante el GPS. Naomi logra subir a dos personas a su yate, ellos están muy agradecidos y felices, pero necesitan que alguien vaya por el hermano de la mujer llamada María, pues saben que se quedó atrapado en el bote hundido con una bolsa de aire donde aún puede respirar. Ellos también le relatan todo lo que pasó y mencionan que hubo una explosión en el motor y eso hizo que su embarcación se hundiera junto a toda la tripulación. Naomi consternada por lo que pasó y sabiendo que cuenta con equipo de buceo decide bajar para poder rescatar al hermano de María, pero antes quiere llamar a la guardia costera para reportar lo que pasó y María la detiene suplicándole que no lo haga, pues le revela que ellos son refugiados y si la policía los encuentra los enviará de vuelta a su país. Naomi logra comprender esto y junto al otro chico llamado Tomás bajan en busca del hermano de María, lo que no sabían es que un tiburón se encontraba muy cerca de ellos y ya estaba acechándolos. Naomi logra llegar al hermano de María llamado José y junto a Tomás logran sacarlo de donde estaba atrapado. Cuando estaban por subir a la superficie desafortunadamente se encuentran con el tiburón quien por poco se los devora de un bocado, los chicos tratan de esconderse dentro del bote hundido y antes de salir tratan de ver donde se encuentra el depredador, cuando ya pensaban que el tiburón se había marchado salen del bote pero desgraciadamente el depredador aparece y se devora a Tomás. José consternado por el hecho respira muy rápidamente y Naomi intenta calmarlo para que puedan guardar oxígeno pues están conectados al mismo tanque de aire. Mientras el tiburón estaba ocupado los chicos aprovechan en subir a la superficie y logran salir con vida. Jackson por su parte está preocupado por su novia pues nota en su GPS que el yate no se está moviendo. Naomi intenta comunicarse con la guardia costera para informar de la situación pero en ese instante José muestra sus verdaderas intenciones. Este junto a su hermana María revelan que llevan varios kilos de mercadería de polvito mágico en el bote que se hundió y que necesitan recuperarlo, por lo que amenazan a Naomi con mandar la mejor vida si no los ayuda a traer la mercancía a la superficie. Sin duda nuestra protagonista está muy asustada pues no quiere bajar de nuevo por miedo a ser devorada por el tiburón, pero como no tiene de otra se empieza a alistar para sumergirse nuevamente. Mientras los tipos estaban distraídos nuestra protagonista aprovecha en conseguir una radio para contactarse con su novio, sin embargo no logra decirle casi nada ya que es sorprendida por José quien le quita la radio y lo lanza hacia el mar. La poca comunicación que tiene con su novia y en vista que sigue en el mismo lugar preocupa a Jackson quien acude a la policía. Lamentablemente las autoridades se niegan a buscarla pues le informan que tiene que pasar al menos 24 horas. Entre tanto Naomi y José se sumergen hasta el bote. En unas bolsas llenan todo el polvito mágico que había y se preparan para subir. En su trayecto el tiburón los acecha y en medio de su escape el animal termina rompiendo parte de la bolsa y probando la sustancia. Sin duda inhaló bastante polvito. José logra salir inmediatamente a la superficie mientras que Naomi es atacada por el depredador. Nuestra protagonista se las ingenia para distraer al tiburón escapar hasta ponerse a salvo. Sin duda esto pone furiosa a María pues no cumplieron con su misión y perdieron parte del polvito. Ella los quiere obligar a bajar para que traigan lo que resta de la mercadería pero Naomi se niega explicándole que se avecina a una tormenta. Por otro lado Jackson al no conseguir ayuda de las autoridades busca un amigo que tiene un helicóptero para que la apoye a ir por su novia. Este también se niega pues con la tormenta no pueden hacer nada más que esperar a que amanezca para recién salir. Jackson quien no está dispuesto a esperar consigue un bote y sale en busca de Naomi en medio de la tormenta. Hablando de nuestra protagonista ella vuelve a soñar con lo que le pasó en su niñez donde su padre después de ponerla a salvo fue por su madre pero nunca más regresó. En ese momento Naomi es despertada pues hay un bote aproximándose. La chica inmediatamente reconoce a su novio. Ahí María la amenaza con dispararle si no disimula que todo está bien. Jackson al reencontrarse con Naomi se entera de todo lo que está pasando. Este queda como rehén mientras Naomi es enviada nuevamente por la mercancía. Los chicos nuevamente en las profundidades son acechados por el tiburón. Después de colocar toda la mercadería que restaba José aprovecha la distracción de Naomi para dejarla inconsciente y encerrarla en el bote. Nuestra protagonista al oír palabras alentadoras de su padre despierta y busca la manera de salir. Al percatarse que hay más tiburones arma un plan para que estos vayan hasta donde está José quien ya se encontraba en la superficie con todas las bolsas. Naomi al lograr distraerlos sube a la superficie sin ser detectada. María al percatarse que hay tiburones rodeando a su hermano le da aviso para que se apresure. Lamentablemente no sirve de nada ya que los tiburones arman un festín con José. María al darse cuenta que fue culpa de Naomi le empieza a disparar. Jackson que se había liberado va en ayuda de su novia y lanza a María al agua dándole un certero golpe. La parejita que ahora está a salvo son contactados por el sobrino de Naomi quien fue a su rescate. Jackson le informa que no tienen de qué preocuparse y que navegarán a casa. La parejita ahora hace planes de su futuro pues Naomi con todo lo que le pasó se siente segura de compartir su vida junto a Jackson. Cuando parecía que ya todo había acabado, María quien seguía con vida quiere acabar con Naomi. Jackson al percatarse de ello le dispara a María una bengala en el pecho que la manda a mejor vida. Sin duda un gran susto el que se llevan de la que salieron bien librados. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video no olvides dejar tu hermoso like así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!